¡Muy buenas jugones y jugonas del mundo! Sed bienvenidos a Nintena, bien especial, sed bienvenidos a un vídeo acerca del Nintendo Direct. Porque sí, Nintendo ha confirmado oficialmente que el día 9 de febrero se va a celebrar un Nintendo Direct a partir de las 11 horas aquí en España, que tendrá una duración de nada más y nada menos que 40 minutos. Y estad bien preparados porque este Nintendo Direct apunta a ser uno de los más grandes de los últimos años. Sin más dilación, comencemos con las predicciones de Nintena para el Nintendo Direct. Como ya os he adelantado, Nintendo ha publicado oficialmente que el día 9 de febrero se va a celebrar un nuevo Nintendo Direct, el cual se va a centrar en los videojuegos que van a salir en Nintendo Switch en la primera mitad de 2022. Esta frase ya es todo un tópico de Nintendo, el cual es empleado para decir a los jugadores que no se esperen grandes bombazos de cara al futuro. Veas el caso de un Mario Kart 9 o un F0. No obstante, siempre tiene trampa. Recordemos que el año pasado, en el mismo Nintendo Direct de febrero, la propia Nintendo anunció un videojuego que precisamente se va a lanzar este año. Ese juego es Splatoon 3. Y sí, considero que Splatoon 3, en este Nintendo Direct precisamente, va a tener gran protagonismo. Y antes de comenzar a enumerar las predicciones, me gustaría compartir con todos vosotros las que son mis impresiones acerca del objetivo de este Nintendo Direct. A diferencia de otros años, ya sabéis que para 2022 hay muchos videojuegos anunciados y todos ellos de una calidad suprema. Por ello, considero que más que anunciar nuevos bombazos en este Direct, Nintendo debería fijar una fecha concreta para todos esos juegos que ya están planeados para este año. Por supuesto que habrá sorpresas, si no, no sería un Nintendo Direct. Pero a nivel personal, con que me den fecha de varios juegos como Bayonetta, Mario Mass Rabbids o Splatoon 3, yo saldría bastante contento, la verdad. Ahora sí que sí, empecemos a poner nombre a todos los juegos que veremos mañana bajo mi punto de vista en el Nintendo Direct. Un videojuego que va a hacer acto de presencia al 100% es el que se lanza el próximo mes en Nintendo Switch. Es Triangle Strategy, un juego de Square Enix que siguiendo la estela de Octopath Traveler llega a Nintendo Switch el 4 de marzo. Seguramente se nos brinde un último trailer y sí, quizás también una demo para conocer cómo va a ser la jugabilidad de este videojuego. Y sin salir del mes de marzo, cabría esperarse un nuevo trailer de Kirby y la Tierra Olvidada. Recordemos que en 2022 también se celebra el 30 aniversario de Kirby y como se ha rumoreado, puede que más proyectos aparte de este videojuego estén planeados para Nintendo Switch. Así que a este respecto, cabría esperarse cualquier cosa. Otro videojuego que sí o sí va a estar presente en el Nintendo Direct es Advance Wars 1 más 2 Reboot Cam. Recordemos que este videojuego estaba anunciado para diciembre de 2021 pero que finalmente fue retrasado 2022. Advance Wars ha sido el único videojuego que por parte de Nintendo ha sufrido un retraso junto a Animal Crossing New Horizons. Y si echamos la vista atrás, Animal Crossing salió en marzo, por lo que el retraso no fue bastante excesivo. En este caso, con Advance Wars ya sabemos que va a salir en primavera. Es por ello que un lanzamiento para el mes de abril o mayo está prácticamente asegurado. Splatoon 3 seguramente va a ser el rey de este Nintendo Direct. Y cuando hablo de rey me refiero a ese juego que va a tener una mayor presencia en la presentación. Un nuevo trailer que nos muestre el gameplay de la campaña y nuevos modos de juego para el online está casi asegurado. Estoy seguro de que el hombre de bata blanca y gafas negras nos va a estar mañana esperando para enseñarnos más información acerca de Splatoon 3. Un videojuego que muy seguramente vaya a ser publicado en fechas de verano. Véase julio o junio, como ya ocurrió con su antecesor. Otro videojuego que apunta a verano es Mario Mas Ravits Sparks of Hope. La secuela de Mario Mas Ravits desarrollada por Ubisoft apunta muy alto. Sin lugar a dudas, sería muy bien agradecido el conocer más detalles acerca del gameplay, el mundo y la historia de este nuevo Mario Mas Ravits. Que muy posiblemente también siga la estela de su antecesor y sea publicado por los meses de agosto o septiembre de 2022. Por otro lado, estamos de acuerdo en que Bayonetta 3 es uno de los grandes lanzamientos para Nintendo Switch en 2022. Y sí, este es uno de esos juegos de los que estoy seguro de que va a hacer acto de presencia en el Direct. Seguramente se nos muestren nuevos gameplays, nuevas zonas del mapa, más acerca de la historia y se fije finalmente una fecha para los meses de agosto o septiembre de este mismo año. Y estoy tan seguro de que esto va a ser así porque echando la vista atrás y pensando en Astral Chain, cabe recordar que este Astral Chain se anunció en el Direct de febrero y allí mismo se le fijó una fecha para finales de agosto. Por tanto, al ser también Bayonetta un juego de Platinum Games, cabe esperar más de lo mismo. Y dejando a un lado lo ya anunciado, es hora de pasar a los deseos, rumores y sorpresas. Mucho se lleva hablando últimamente acerca de un nuevo juego de Fire Emblem, ya sea un remake, un nuevo título o un juego al estilo Warriors. Sin lugar a dudas, Fire Emblem Treehouse se ha convertido en uno de los mejores juegos de Switch y tener una continuación, sea directa o no, de este videojuego sería una gran, gran noticia para todos los jugadores. Y si a este Fire Emblem hay que fijarle una fecha, considero que también sería oportuno publicarlo a principios de verano, concretamente en el mes de julio. Otro rumor que en las últimas fechas ha cobrado bastante relevancia es el anuncio de Batman Arkham Collection para Nintendo Switch. Este videojuego ha sido filtrado a través de una cadena de tienda francesa y muy posiblemente eso signifique un anuncio inminente para Nintendo Switch. Este puede ser posiblemente el anuncio third party más gordo del direct, a excepción de ese Resident Evil exclusivo para Switch que yo personalmente lo sigo esperando con muchas ganas. No sé muy bien en qué ha quedado ese juego, pero de no verse en el direct ya empezaría a perder un poco la esperanza. Como amante de los Resident Evil me encantaría que Nintendo consiguiera una exclusividad para uno de sus juegos. Y si mañana así lo anuncian, yo sería muy feliz. Otra franquicia que tiene papeletas pero no muchas para estar en el direct es Metroid Prime. Mucho se ha hablado sobre Metroid Prime Trilogy, Metroid Prime HD o Metroid Prime Remake. No lo sé muy bien, pero puede ser que este año veamos una nueva entrega en forma de remake de Metroid y el direct puede ser un buen momento para dar a conocer la aventura de Samus. Simplemente cabría despejar esa incógnita de qué clase de juego sería, si un remake, una colección o incluso un DLC para Metroid y Thread. Y si hablamos acerca del gran bombazo del Nintendo Direct, lo siento pero no puedo hablar otra cosa que no sea del juego de Monolith Soft. Llámese Xenoblade Chronicles 3, Xenoblade Chronicles 2 o esa nueva IP que tan intrigados nos tiene. Todo juego que hace Monolith es una obra maestra y que mañana podamos ver su nueva obra sería todo un puntazo. Y antes de pasar a hablar sobre Zelda Breath of the Wild 2, que sé que lo estáis esperando, ojalá y también se anuncie finalmente la llegada de Shin-chan a España. Un juego que fue anunciado en el pasado Nintendo Direct que despertó mucha atención pero que sin embargo se anunció solo para Japón. No obstante, meses después conocimos que existía una clara intención de traer este videojuego por lo menos a España. Y ojalá sea así porque este es uno de esos juegos que tiene una pinta muy buena y que yo, seguro que sí, me compraría de día uno. Y ahora sí que sí, es el momento de hablar de la secuela de Breath of the Wild. Zelda Breath of the Wild 2 ya ha sido fijado oficialmente para 2022. Sin embargo, eso no significa que vaya a estar presente en este Nintendo Direct. Como bien ha dicho Nintendo, este Direct se va a centrar en los juegos de la primera mitad de 2022. Y creo que todos estamos más que seguros de que Zelda Breath of the Wild 2 va a salir a finales de año. Por lo tanto, ahí tenemos el primer argumento de por qué no va a estar Zelda Breath of the Wild 2 en este Nintendo Direct. Como ya os he comentado en este video, hay muchos videojuegos que están por salir antes que Zelda Breath of the Wild 2 este 2022. Y el objetivo de Nintendo no es otro que vendernos estos juegos antes de Zelda Breath of the Wild 2. Es por ello que yo, sinceramente, no esperaría absolutamente nada de Zelda en el día de mañana. Si por el contrario vemos unos juegos como Wind Waker HD y Twilight Princess HD, no sé si eso sería una buena o mala noticia. De anunciarse, creo que estaríamos ante la confirmación casi oficial de que Zelda Breath of the Wild 2 se iría a 2023. No obstante, no creo que esto ocurra. Podemos estar tranquilos y esperar tranquilamente como os digo al Nintendo Direct de junio porque será ahí cuando Nintendo y Eiji Aonuma se vuelquen al completo con Zelda Breath of the Wild 2 que recibirá un trailer muy extendido, un Treehouse como bien manda y una campaña de marketing bestial hasta que se lance a finales de 2022. Jugones y jugonas del mundo, estas han sido mis predicciones y sin más os deseo un feliz Nintendo Direct a todos. Que vuestros sueños se hagan realidad y que Monolith Soft me anuncie Xenoblade Chronicles 3. Hasta pronto, héroes y heroínas de Hyrule.